¿Qué más tenemos? Mira, aquí te va a encantar. Estos son de la marca Body Solid y son dos equipos. Este primero que está acá es el equipo Fit y el que está del otro lado es el equipo del Core Essential. Cada equipo trae una combinación de diferentes elementos, como el que tú estás teniendo acá, lo que es la soga. Mira, vete adelante para que le enseñes a la gente. Y tiene todo lo que necesitas para poder ejercitarnos desde nuestro hogar y tiene un tamaño compacto, fácil para mover, fácil para almacenar y tenerlo siempre en casita. Así que no hay excusa. El segundo tiene la pelota, la famosa pelota, la banda de resistencia y pesas. Todo lo que uno necesita, mira, para tener el core listo como debe de ser. A mí me encanta este. Claro que sí, también la pelotita a mí me gusta mucho. Ya me dijeron, te vi en el tiz. ¿Te viste? Claro que sí. Esa me gusta mucho porque como lo dices, fortalece mucho la parte del abdomen y es sumamente fácil, es como que te ayuda, ¿no? Claro. Y definitivamente lo que es la parte del core del cuerpo es una de las áreas más importantes para uno desarrollar y ejercitar para poder hacer todo en la vida. El precio. Vamos del precio. Alan le va a dar algo acá. Alan ya lo quiere comprar. Alan lo quiere comprar. Queda. El precio en el mercado es 199. Alan, te cuento que aquí para todos ustedes está en 80 dólares, más envío gratis. ¡Bravo! ¡Oh, my God! A ver, ¿en cuánto está regularmente? 199. Y ahora... 80 dólares. Y haciendo esto, miren, lo que le voy a decir, lo máximo. Dale, dale. ¡Envío gratis! ¡Sí! Me encanta, mi Alan. Te lo ganaste, Tom. Te lo ganó, sí. Te lo ganó. Más envío gratis. Esto tiene un 60% de descuento, así que está buenísimo. Está increíble, súper completo, familia. Ahora, hazme aquí esta. Vamos para el próximo. No. No.